también consecuencias de aluviones que hubo en la región de Valparaíso, con viviendas dañadas, con cortes de ruta, efectos de ese aluvión que afectó principalmente a la provincia de Los Andes. Queremos conocer cuál es la situación, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una comuna muy afectada, como el caso de San Esteban. Hablamos con el alcalde, Cristiano Ortega. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, alcalde. Gracias por este diálogo, por este contacto. Quería preguntarle, lo primero, ¿cuál es la situación, el escenario que se está viviendo allá en la comuna y ahí en la provincia de Los Andes? Bueno, hoy día la situación es de mucha mayor normalidad. Ya pasó esta situación de aluvión que tuvimos primero en el sector de San Francisco y ayer en el sector de Campos de Ahumá. Hoy día estamos trabajando principalmente en poder restablecer los suministros, las conexiones de camino y lo que más importante es el tema del agua potable, que es donde mayormente no hemos visto afectados, pero estamos trabajando en conjunto con carabineros, con bomberos, pero la situación más grave ya pasó. Y hoy día, como te digo, estamos principalmente en restituir todos los servicios básicos de estos sectores, que son sectores rurales de nuestra comuna. ¿Cuántas viviendas resultaron afectadas? ¿Cuántas familias? ¿Hay un reporte respecto a eso, alcalde? Nosotros tenemos alrededor en San Francisco, alrededor de ocho viviendas afectadas. Hay algunos lugares que son campos y lugares donde la gente va a pasar durante el verano, ¿cierto? Pero principalmente son ocho viviendas que están afectadas y el resto son todas personas que están afectadas por corte de suministro eléctrico y por los cortes de suministro de agua potable. ¿Hay personas aisladas? No, nosotros no tenemos personas aisladas. Son gente que sí vivía al otro lado de la ladera de estos esteros, pero gente que ya está con todos los suministros como corresponde y ahora lo que tenemos que ver son los puentes, estos puentes peatonales, que mucha gente atraviesa los esteros, pero estamos todos conectados y está toda la gente bien acá en nuestra comuna. Precisamente con respecto a eso, alcalde, los cortes de rutas, de acceso, ¿cómo está la situación para el flujo, el desplazamiento de las personas a través de los distintos vehículos? Hoy día está la conectividad ya listo, ya está todo conectado. Lo que sí le pedimos a la gente es que no suba a estos lugares porque hoy día están trabajando los equipos de emergencia, está bombero, personal de carabineros, del ejército. Entonces lo importante es que la gente no acuda y solamente vaya quienes son residentes o quienes tengan que ver algo en especial en estos terrenos porque hoy día, como les digo, están trabajando principalmente los equipos de emergencia tanto del municipio como de los distintos órganos que participan en este tipo de situaciones. ¿Hay familias damnificadas, personas que tuvieron que acudir a algún albergue o alguna residencia de algún cercano, de algún familiar a propósito de esta situación? Sí, esas familias que se vieron afectadas por sus hogares están, pero están donde familiares. Son las mismas familias que viven en los sectores, le han podido dar hospedaje estos días. Estamos trabajando también con ellos para ver el tema de sus hogares prontamente, ver cómo nosotros les ayudamos también a través del Ministerio de la Vivienda. Estamos gestionando todo eso también con el Ministerio de Desarrollo Social, pero la situación en realidad ya pasó lo más grave y hoy día estamos restituyendo todos los servicios y apoyando a nuestras comunidades que se vieron afectadas. Es un hecho inusual, poco frecuente. En esa zona entiendo que hace muchos años, hace más de 40 años, que no sucedía algo de estas características, ¿no es así? Sí, Gustavo. Principalmente el estero de San Francisco es un estero que en gran parte viene seco. Nosotros vivimos una situación de sequía acá en el Valle de la Concagua hace muchos años y a mí me hablan de hace más de 40 años. El último aluvión grande en San Francisco fue el año 86. Yo nací en el 81, tenía 5 años en esa época, no me recuerdo de eso, pero la gente sí me comentaba, la gente del sector, gente mayor, que el año 86 fue la última vez que tuvimos un episodio así. Últimamente no habíamos tenido estas crecidas de estero, así que claramente fue una situación de bastante peligro y como los esteros muchas veces se van secando, la gente también va ocupando mucho de la orilla, de los costados de los esteros, se va confiando, pero en algún momento la naturaleza toma su curso natural y yo creo que eso es lo que a veces pasa con estos esteros cuando crecen. El estero va a tomar el afluente o el flujo que tuvo toda la vida y yo creo que eso fue lo que nos pasó en esta oportunidad, pero como te digo, lamentablemente tenemos estas situaciones, pero nada que podamos señalar que no... A ver, ¿cómo te lo explico? Yo creo que nosotros hoy día no nos generó ni un problema con la vida humana, a eso me refiero, y es un tema súper sensible, a veces me cuesta decirlo porque la gente se preocupa, pero hoy día no tenemos ni un problema de eso y todo está dado principalmente por temas de infraestructura vial. No, y se entiende, ¿no, alcalde, a propósito de lo que usted señalaba en esa última respuesta, teniendo en cuenta que no hay vidas humanas que lamentar, ¿no?, en una situación muy adversa como la que ustedes vivieron en estos últimos días, usted lo señalaba, es un escenario que ahora se está normalizando, pero efectivamente que de esa manera, ¿no?, ese punto de vista sin duda que es válido el hecho de no tener que lamentar, ¿no?, afortunadamente víctimas fatales, si hay personas que lo han perdido, mucho daño material, a propósito de las imágenes que estábamos viendo, con casas dañadas, con sus enseres obviamente que han perdido, pero me imagino que ahí estará la ayuda de la comuna, de la municipalidad, para ir en rescate de esas personas en momentos también que anímicamente, me imagino que deben estar muy afectadas. Sí, por eso que somos súper cuidadosos, y cuesta decir cuando hay temas de vida, porque la gente se preocupa, hay mucha gente que tiene familiar, entonces por eso que uno es cuidadoso y le cuesta a veces decir eso, pero aquí ha habido un gran trabajo de parte de la delegación provincial, presidencial, del cuerpo de bomberos de San Esteban, de carabineros, la verdad es que hemos estado muy apoyados, y yo nada más que quiero agradecer a todos los equipos de emergencia que han trabajado durante estos días, que siguen trabajando, también a los funcionarios de la municipalidad de San Esteban, que han estado en terreno, trabajando, apoyando a nuestros vecinos, así que la verdad es que nos hemos visto muy apoyados, también hay municipios vecinos, alcaldes también, que se han comunicado conmigo para ofrecernos la ayuda, así que nada más que volver a reiterar el agradecimiento a todos quienes están trabajando en esto, y vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener hartas semanas, yo creo principalmente en la limpieza, despeje de los caminos, pero la situación hoy día en San Esteban es normal, y estamos, como te decía, restituyendo todos los suministros para que la gente ya esté como debe estar. Y con respecto a la reposición del suministro de energía eléctrica, ¿cuántas viviendas hasta el momento son afectadas con eso, alcalde? ¿Hay zonas que siguen sin el suministro de energía eléctrica? Sí, nosotros tenemos alrededor de 400 vecinos, hoy día nos ha informado a Chilquinta sin suministro eléctrico, pero ya la situación también ha ido mejorando, se han tenido que poner algunos postes que fueron derrigados por el agua, por los árboles, pero tenemos alrededor de 300, 400 vecinos, pero esperamos ya en esta última hora poder restituir todo el servicio, lo que sí nos genera mayores problemas es el agua potable, porque estos sectores son aguas potables rurales, que son principalmente a través de pozos, y la turbiedad del agua a veces también hace que estos pozos se ensucien, y el agua claramente no se puede tomar en esas condiciones, entonces vamos a tener que esperar, yo creo que algunos días, y el trabajo principalmente ha estado marcado hoy día en entregar agua potable a través de camiones de aljibes, de contenedores, de botellas de agua potable a todos los vecinos, así que principalmente está ahí el tema hoy día, en poder entregar agua potable en los sectores rurales. Exactamente, recién usted nos comentaba, alcalde, respecto a la ayuda que están teniendo en estos momentos las familias damnificadas, las que no han podido en estos momentos estar viviendo en su residencia, en su casa, en la que estaba, en ese sector que fue dañado, que han estado en casas de amigos, de cercanos, de familiares, en fin, ¿cómo va a ser la ayuda para esas personas, para construir una nueva casa? ¿Será también ahí en el mismo sector? Sí, bueno, hay gente que vive toda la vida ahí, nosotros queremos que se vuelva a estar ahí, tenemos que verlo, yo creo que ahora viene el trabajo a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Ministerio de Vivienda, para ver el tema de subsidios para estas familias, también las ayudas municipales, hoy día estamos también en esa línea a través del trabajo que está haciendo la Dirección de Desarrollo Comunitario, pero vamos a ver principalmente a través de subsidios, el tema de cómo ellos reconstruyen en el mismo lugar, ahí también hay parte de la historia, la gente, hay mucha gente que tiene animales, que vive de la agricultura, que vive de la crianza de sus animales, nosotros somos muy respetuosos de eso y vamos a hacer todo lo posible, yo creo que así va a ser, que ellos vuelvan a vivir en el lugar donde están, que es el lugar que les corresponde principalmente en sectores rurales de San Esteban. ¿Y están alertas que esta situación pueda volver a ocurrir? ¿Cuál es el informe meteorológico que ustedes han recibido para esta situación? Sí, nos han informado de lluvias en la Alta Cordillera y ya nos estamos preparando, pero yo creo que ya la situación más complicada pasó, porque una vez que estuvieron los aumentos de caudal, eso arrasó con todo, piedras, árboles, entonces de haber aumentos de caudales, hoy día va, en teoría debería correr el agua nomás por los causes que ya se generaron con esto, pero la parte más grave ya la vivimos, ya pasó y como te digo, hoy día nosotros estamos principalmente siguiendo todas las situaciones, evacuando gente, yo creo, y lo hemos hecho a través de nuestras redes sociales, invitar a la gente a que no vaya a esos sectores, yo creo que aquí hay que ser muy responsables, sé que estamos en una época estival, que hay gente que va de paseo a sectores precordilleranos, pero hoy día es muy importante seguir las indicaciones de la autoridad, especialmente de los equipos de emergencia, porque mucha gente sube, corre a riesgo y a veces nos genera situaciones que están de más, que carabineros tienen que trabajar de más, bomberos tienen que trabajar de más, entonces el llamado a que a la gente que no vaya a los sectores precordilleranos hasta que la autoridad es competente manifieste lo contrario. Perfecto, ahí está esa recomendación para quienes también están en ese sector a actuar de manera responsable. Alcalde de San Esteban, Cristiano Ortega, le queremos agradecer por este contacto y mucho éxito en estas labores de reposición, por supuesto, energía eléctrica, de agua potable y los trabajos ahí para que hayan nuevamente accesos en la zona. Le queremos agradecer. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a llevar este mensaje a nuestros vecinos y principalmente tranquilidad que se está trabajando en el sector y esperamos prontamente ya restablecer todos los servicios como corresponde. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, que tenga buena jornada.